Estamos en exitosa la radio del Perú y vamos a conversar con Alberto González, abogado del colectivo Padres en Acción. La Corte Suprema declaró infundada la demanda que este colectivo había presentado contra el enfoque de género que estaba promoviendo, que promueve el Ministerio de Educación. Bienvenido, buenos días. Hola Nicolás, hola Manuel. Agradecer en primer término esta invitación que nos permite a nosotros llegar a toda tu audiencia respecto a estas cosas que son importantes, además de los temas económicos. ¿Qué evaluación han hecho de la resolución? ¿A qué conclusiones han llegado? Bueno, en primer término, Manuel, la sentencia tiene 295 hojas. Ah, todavía no terminan de leerla, me imagino. Exacto. La parte resolutiva por lo menos ya... Claro, esto no implica que nosotros podamos haber hecho una evaluación, por lo menos el conjunto del colectivo de Padres en Acción. Ya. Sabes que soy el abogado y lógicamente participo de sus actividades. En primer término, esto para Padres en Acción no significa bajo ningún punto de vista haber tenido una pérdida. Muy por el contrario, esto de acá les ha permitido a ellos fortalecerse respecto al mensaje que ellos quieren dar a la comunidad en general. Primero, la importancia de la participación de los padres de la familia en la educación de sus hijos. Eso era algo que no existía hasta hace muy poco, hasta mucho antes del inicio de esta demanda de Acción Popular justamente contra el currículo. Ese es un punto importante. Pero, ¿qué dice usted? Que el derecho de los padres a participar... O sea, el problema es que los padres no van a la reunión de padres de familia. Digamos, esa es la parte... No es que alguien les está quitando el derecho, que no están cumpliendo un deber. Ok, totalmente de acuerdo. O sea, el deber es... Lo que ha hecho Padres en Acción es justamente levantar este punto y llamar la atención a los padres de familia y decirles, oiga, ustedes también tienen que comprometerse porque están habiendo problemas. Pero, ¿qué dice la resolución en ese extremo? O sea, ¿valida la posición de Padres en Acción en el entendido? Que las políticas públicas referidas a educación requieren como requisito, dirían ustedes los abogados, sine qua non, una participación de los padres de familia en su proyección y en su discusión. ¿Eso dice la resolución? Claro que sí. Ahora, te agradezco porque esto de acá nos lleva a un punto técnico de aspecto jurídico. La demanda de Acción Popular fue planteada bajo dos pedidos concretos. El primer pedido era que se estableciera y se determinara con toda exactitud si es que el Ministerio de Educación había cumplido con lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley General de Educación, que establece la necesidad de la consulta y la participación en los padres. La primera sala civil que vio esto en primera etapa, en toda su sentencia, en la etapa considerativa, demuestra sin lugar a dudas que no existió consulta y que el único documento que se presenta diez días antes de que se emite el currículum fue el aporte o el oficio que presenta el Consejo Nacional de Educación. O sea, Minero no logró demostrar la participación de los cincuenta mil padres que ellos ponen como argumento. O sea, sí, no es verdad. No es verdad, no es cierto. No pudieron demostrar, pero ¿cómo pueden decir que a parte de los cincuenta mil padres luego no pueden probarlo? No, no existe. No existe. Grupos de trabajo. Así es, totalmente. ¿No lo han hecho? No, no existe. No hay ninguna prueba aportada en el proceso. Por lo tanto, eso a nosotros, a ver, eso a nosotros como la parte jurídica nos permite entrar por una acción de amparo. Porque un proceso tiene que estar constituido en base a pruebas ciertas, a documentos veraces y a situaciones concretas. Pero fuera de la discusión, en la resolución se reconoce que eso no existió. Sí, claro. Se reconoce de manera expresa. Perfecto. Pero a pesar de eso, lo que considero yo es que lamentablemente no ha existido la gallardía por parte de los magistrados el resolver algo tan evidente como lo que tú estás mencionando. Ahora bien, ya pues estamos frente al abayazamiento de lo que nosotros consideramos del poder de varias formas respecto a las decisiones que toman los magistrados. Hoy en día, nosotros cuestionamos la capacidad que tienen los jueces y magistrados de resolver en sus sentencias. Ya, pero digamos, el asunto de fondo, ¿cuál es? La teoría de padres en acción es que se está tratando de homosexualizar, de promover la promiscuidad. Y el problema es que ¿dónde está eso? Nuestros problemas son otros. O sea, en el Perú hay una espantosa carencia de educación sexual e información, lo cual nos está llevando a todas las barbaridades que vivimos cada día. Nicolás, a ver, vamos por partes. En primer término, ese término de homosexualizar la educación se ha impuesto, y lo ha impuesto Alberto de Belabunde, con la finalidad de burlarse las actividades que realiza Padres en Acción y los otros colectivos. Lo que nosotros estamos diciendo en la demanda es que no estamos de acuerdo con la transversalización de un tipo de sexualidad. Lo que se tiene que hacer es educar de manera completa, con la comprensión de una sexualidad basada en la biología y no en la ideología. Sí, pero... No, pero homosexualizar no es un tema de Belabunde, ¿eh? Bueno, él y el conjunto... No, no, no. Acá está Beatriz Mejía, que pertenece a Padres en Acción, señalando claramente que eso es homosexualizar. No he escuchado los comentarios de ella de manera expresa. Entiendo que no son los términos concretos en los que ella se ha expresado. Son los términos que algún tipo de periodismo le quiere atribuir con la finalidad de burlarse de las actividades... Si no le pregunta a la gente, si no le pregunta que sale a las marchas, porque yo creo que hay gente que legítimamente está molesta y preocupada, porque si te dicen, o sea, van a promover la promiscuidad sexual y van a homosexualizar la educación teniendo una tolerancia, una promoción de la homosexualidad, o sea, los padres se van a preocupar y algunos de ellos se van a indignar y van a salir a la calle. Pero la pregunta es, ¿dónde está ocurriendo eso? O sea, ¿en qué colegio están promoviendo que uno sea transexual? A ver, Nicolás... De lo que estamos hablando es de equidad de género. No, no, no. Que hombres y mujeres sean iguales, sean tratados con el mismo respeto, tengan acceso a las mismas posibilidades, y no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que muchos hombres se sienten con el derecho de propiedad sobre la mujer y su cuerpo. Me sorprende, Nicolás, que tú, siendo un periodista tan acucioso, puedas haberte convencido que el tema de equidad de género no es otra cosa que un mascarón de prueba, o que es un puente, una cabeza de puente para introducir otras cosas, y eso se está viviendo... ¿Pero qué otras cosas? Permíteme terminar la idea. Eso lo estamos viendo nosotros actualmente en Uruguay, en Argentina, en Chile, y de manera totalmente difundida en España. Lo que está sucediendo con las pobres criaturas, a quienes les están robando la inocencia, están haciendo actividades que propiamente le corresponden a los padres con sus hijos. ¿Y a qué es? ¿Qué hacen? A nosotros los padres nos corresponde educar a nuestros hijos en la sexualidad, de acuerdo a nuestros propios valores, a nuestros propios principios. Ya, no, pero lo que quiero llegar es que sería bueno decirle a la gente, este es un mascarón de prueba. Sí, claro. Es decir, este es un asunto, es un buque que nos va a llevar a... ¿A qué nos va a llevar? Es un asunto, hipersexualización de la sociedad, no homosexualidad, homosexualización. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Qué le vas a decir? A una sociedad completamente hedonista, la vida no solamente es placer. Fíjate tú, en los enfoques que están introduciendo en estos libros del Ministerio de Educación, la vida no es solamente hedonismo y placer, o tener sexo por placer. El sexo es compromiso, es lealtad, es fidelidad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso no se dice en la educación. Ah, no, pero para nada. Lo que se está tratando de introducir es sexo sin compromiso y sin responsabilidad. Y con eso te respondo, Nicolás, pero permíteme. Es que no es cierto. Pero permíteme, no, no, los problemas que tenemos es... Lo que está ocurriendo entre los jóvenes es que están iniciando de manera prematura su vida sexual. Que hay demasiadas chicas que abandonan el colegio porque están embarazadas, porque no solo iniciaron demasiado pronto sin ninguna información y ninguna capacidad para asumir esa responsabilidad. Por falta de educación sexual correcta y adecuada. No por falta de una... Perdón, por el contrario, por inundar de información indebida. ¿Qué le puede importar a un niño de seis o siete años? ¿O qué capacidad tiene de entender la sexualidad a un niño de seis, siete años? ¿Pero qué? ¿Dónde se le está diciendo a un niño de seis, siete años en su vida sexual? Fíjate todos los documentos que están llegando de Argentina. Pero el tema no solamente... Ustedes dicen que en el Perú están haciendo cosas que uno mira en la realidad, no están haciendo. Pero mira, yo tengo una pregunta. ¿Qué cosa hay que decirle a los niños sobre los homosexuales? ¿Y son enfermos? No, absolutamente. ¿Que es una desviación? Tampoco. Entonces, o sea, que son seres humanos tal y igual que nosotros y que tienen los mismos derechos y el mismo derecho a ser bien tratado. Eso es una cuestión evidente. Nosotros valemos por lo que somos por naturaleza, por ser personas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que están pretendiendo decir en la exposición? En lo que tú has dicho, si yo quiero relacionarme sexualmente con otra persona, tengo que tener responsabilidad. Eso es lo que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos. Tú estás preocupado porque lamentablemente hay violaciones y hay niñas que salen embarazadas. Lo que hay que decirle a esas niñas que salen embarazadas es que, o a los niños en este caso, a los hombres, a los varones, que no se puede utilizar a una mujer como si fuese un objeto sexual, que solamente la tengo para satisfacer una necesidad de un momento y se acabó. Ya, pero ¿en qué parte el Ministerio de Educación está promoviendo algo distinto o contrario? Pues eso es lo que están pretendiendo promover. Vuelvo nuevamente. Esto de acá es un mascarón de prueba que va a servir para que se introduzca dentro de los colegios de la formación. Entonces tiene que reconocer que hasta ahora no ha ocurrido eso, ¿verdad? No. Ahí ya... Tengo entendido. Entonces, concluyamos bien. Doctor, concluyamos bien. Porque, hasta ahora, el enfoque de género, que muchos llaman ideología de género, el enfoque de género, que es un enfoque transversal en educación, básica, no está generando la hipersexualización, ni es una inducción al homosexualismo, como acaba de decir la doctora Bosa. Yo no estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo que esto de acá es el inicio de algo que se va a venir con mayor fortaleza. No se ha dado. Porque bajo esos términos se van a aprovechar para poder introducir otras cosas. Lo que ustedes tienen es un temor a lo que pueda ocurrir. Es algo que no está ocurriendo. Pero en Perú no es una isla. Yo sé. Lo estamos viendo que está sucediendo en otros países. Pero no porque en Venezuela está maduro. Yo voy a decir, acá también va a estar maduro. O sea, no porque en Argentina hay el matrimonio homosexual. Voy a decir, mañana hay el matrimonio homosexual. Si no hay, no tengo por qué... Si nuestro parlamento y los colectivos ciudadanos no cuidan nuestro país respecto a la vulneración a la democracia, muy pronto vamos a tener... No sabemos. Vamos a vivir como en Venezuela. No sabemos. Por eso tenemos una obligación moral de defender la democracia. Sí, claro. Y de discutir estos temas en beneficio de nuestro país. Sí, sí, sin duda. Hay que seguir discutiendo. Eso sí. Yo creo que hay un espacio donde todos deberíamos ponernos de acuerdo más allá de nuestras ideologías o convicciones religiosas sobre que los chicos no pueden iniciar tan prematuramente como están iniciando su vida sexual. Que los chicos necesitan información para una sexualidad sana, que tiene que ser mutuamente consentida, que tiene que ser responsable, que tiene consecuencias si uno no actúa de una manera responsable porque puede haber lo que está ocurriendo masivamente que son embarazos adolescentes. En eso estamos totalmente... Ahora, hay otras discusiones. No sabemos si debe haber matrimonio homosexual o no. Es otra discusión. Pero que si debe haber aborto terapéutico o no. Que si una persona que es víctima de una violación de una mujer, ¿quién debe decir si continúa o no el embarazo? O sea, son otras discusiones. Mientras venía escuchando la radio que había dicho Manuel, ¿qué es lo que siente la gente afuera? Lo que Manuel ha mencionado es una cuestión totalmente importante. No, la gente afuera sí está movida por miedo. Claro, porque eso demuestra que el Perú es diferente a aquel pequeño colectivo que está gobernando nuestro país. Pero tú puedes malinformar, pero también puedes... Si a mí me dicen, van a promover la promiscuidad en los colegios, yo salgo a la calle a protestar. Por supuesto. Por supuesto. Y si eso no es verdad. Pero es real que la gente... Y si eso no es verdad. Lo siguiente, te reto, te voy a traer el documento, los libros que están publicando, que ya están impresos, porque esta cuestión de la sentencia ya estaba vista. O sea, nosotros ya la estábamos esperando esta sentencia. Te voy a traer el libro que ya ha estado impreso con el pago de todos nuestros impuestos en contra de la medida cautelar que había sido impuesta por la primera sala, donde está demostrado lo que yo te estoy diciendo. Y tú lo publicas. Por favor, acéptame ese reto. ¿Quién puede muerter el libro que se hipersexualiza? Hipersexualización de la formación en nuestros hijos, en vez de formarlos en valores y responsabilidad. La verdad es que no hay nada que hipersexualice más que la televisión y ustedes no pueden apagar la televisión. Yo no sé si un libro hipersexualice más que lo que la asociera. Los paneles publicitarios. Tengo un hijo de 7 años y en su cuarto no hay televisor. Seguro. Ese es mi derecho. Pero no es lo que pasa en el 99.9% del país. Lo que hay que hacer es justamente formar en valores. Perfecto. Formar a todos los padres y familia, pero hay que hacerlo. Correcto. Y eso es lo que tienen ustedes como comunicadores sociales. Terminamos por hoy día. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es exitosa, la radio del Perú. Volvemos.